Este es un tema de lo que es enfermedades integrativas articulares, como tenemos que vernos, artrosis. La definición de artrosis técnicamente es un término bastante amplio, no solamente estamos hablando de partes óseas, sino también de partes óseas, partes de estructuras plantas, todo lo que es lo que es la parte de la articulación. Se menciona pues que en alguna literatura uno puede ver como el término de osteoartritis, y si la osteoartritis técnicamente es una definición incorrecta, porque es un cuadro inflamatoria. Según la fisiopatología de este tipo de enfermedad, mucho lo relaciona mucho a lo que es la carga y la acción mecánica, pero se menciona que también hay muchas opciones en las cuales una articulación se puede infernir el historio máxico. Por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente que puede tener los dos miembros de forma adecuada, por lo tanto, el punto de equilibrio se encuentra en la parte central, y por lo tanto, la descarga de fuerza va a ser simétrica en ambos miembros inferiores. Pero entonces tenemos un paciente, el mismo peso, el mismo tamaño, pero con un miembro más corto que el otro con un tipo de lesión X. Este punto de equilibrio que se encuentra en la parte central va a tener que emigrar hacia la parte, a un punto diferente para buscar un equilibrio, y por lo tanto, la presión va a ser asimétrica en ambos puntos de descarga. Por lo tanto, un miembro que tiene mayor presión y mayor tensión, por lo tanto, va a tener mayor fricción y por lo tanto, va a tener mayor desgaste en la parte. Como les menciono, este tipo, esta es una articulación, nosotros tenemos una línea media en la cual nosotros vemos estructuras simormales como lo que es el cartílago, el hueso subcordal, el tejido sinovial, la cápsula y el límbio articulado. Pero nosotros cuando tenemos lo que es una alteración, en relación a lo que es un desgaste articular, vemos que todas las estructuras técnicamente se tienen a alterar, desde el tejido sinovial, engrosado, va a tener mayor líquido, va a haber desgaste a nivel articular, el tejido subcordal, el cartílago, y hasta la cápsula se empieza a engrosar. Por lo tanto, técnicamente, todo se va a llevar en una troces. Y lo que nosotros vemos es que en una laboración solamente tenemos hueso, no vemos técnicamente todo lo que se está viendo en este articular. Entonces, con otro caso, no podemos clasificar el tipo de patologías, en causas clasificables, como se dice, en las cuales nosotros no las podemos clasificar. Por lo tanto, las primarias son las idiopáticas, pero las de causa desconocida. Técnicamente, tienen un detalle de mayor cantidad de casos, en las cuales se van a mencionar, como se dice, hasta relaciones genéticas, uno puede asegurar para decir que pueden presentar el tipo de patologías. Y las causas secundarias son dividido a una fractura, a una luprecia de cadera, a una lesión metabólica, a X cosas. O sea, técnicamente, secundaria a algo. Por ejemplo, la artritis de cadera, que es una de las articulaciones más grandes que tenemos en el cuerpo y más provisas también a la visión. Una artrosis de cadera, también considerada como una coxartrosis, es una enfermedad articular degenerativa, que se va a presentar, como se dice, tanto de forma primaria como de forma secundaria, como más de forma primaria. Y la manifestación principal va a ser siempre todo el desgaste articular se presenta con lo que es el dolor, limitación funcional, alteración, una acuición alta. Por ejemplo, nosotros podemos tener fisiológicamente tres cuadros clínicos que vamos a llegar al mismo camino. Podemos tener un paciente con una carga normal, un peso adecuado, pero con una figuración anatómicamente mal configurada. Este paciente, aunque tenga un peso ideal, también por una alteración de su articulación, va a llegar a un desgaste, por lo tanto, algún tipo de desgaste de esa articulación. Podemos tener también un paciente con un peso normal, pero con una articulación metabólicamente mal configurada, o mal formada. También vamos a llegar al mismo camino. O podemos tener una persona con una articulación normal, pero con un exceso de peso. De estos tres tipos de casos, probablemente lleguen al mismo destino. Pero va a depender mucho también de los tiempos en las cuales una articulación soporte mayor carga de fuerzas o algún tipo de alteración para que no se cura. Como se mencionan, las clasificaciones primarias, de las bases iniciales o idiopáticas, son las más frecuentes. Y las secundarias son debido a un montón de alteraciones, podemos tener alteraciones de crecimiento, alteraciones de los vasculares, alteraciones metabólicas, traumáticas, endocrinas, X y X. Por ejemplo, acá cuando tenemos una alteración a nivel de la articulación de la cadera, con una alteración, que se relaciona a la configuración del ángulo cérmico y oficial, en un ángulo normalmente de 130 grados hasta hasta casi 90 grados, con una deformación totalmente de la cabeza en relación a lo que es el cuyo y la parte proximal del ángulo, en este caso, el férmico. Y con lo que tenemos acá, el hueso, cuando se ve bien blanquito, con bastante esclerosis, se refiere a que hay bastante desgaste, que no necesito de alteración. En este caso, con una artosis, o una cuartartosis unilateral, y en este caso, con una pinta clara. Y bueno, aquí tenemos que definiciones y deformaciones de salud, a nivel de la cabeza, en relación al cuerpo, y a nivel de la parte proximal del rúmen, el férmico, en la cual vamos a tener deformaciones, dolores limitantes, porque ya va a haber el trocánter mayor, que normalmente debería estar a esta altura, y el trocánter menor, que está acá, debería estar técnicamente a la altura de la línea disquiética, que se encuentra muy elevado, y por lo tanto, a nivel mayor alteración, según la anatomía patológica, para que yo pueda definir, que estamos hablando de una artrosis, de cualquier articulación, tengo que encontrar el famoso osteofito, sin mayor osteofito radiográfico, puede ser muchas causas, más no una artrosis. Según la fisiopatología, para que esto se pueda presentar, se menciona que va a haber en la zona del cartílago, va a haber mayor presión, y esto va a generar lo que se llama el desgaste. Al haber mayor presión en el cartílago, también va a haber alquilaciones, en el uso subcontral, fracturas o micro fracturas, que se van a ir consolidando, y se van a ir fracturando, por lo tanto, la osteofito blanco, que se ve en una friculación periartícola, se va a decir debido a las múltiples fracturas mínimas, que se deben hacer, y la consolidación que se pueda dar. Esto también va a condicionar, que este hueso subcontral pueda acceder, y formar las normas, quistes ojevas, que no es patrón mónico de esto. Estas quistes ojevas, van a ir alterando, lo que es la parte del postgrupo, y por lo tanto, va a haber desgaste cartílago, aumento de la presión, en la zona de la articulación, de grandes articulares presentes, y esto va a producir una reacción, un mecanismo reaccional a nivel del hueso, y esto va a condicionar, en este caso, el famoso hueso. En este caso, sí es el sello característico, de esta alteración. En este caso, nosotros tenemos una lesión, a nivel de una necrosis abastular, de la cabeza formular, en este caso, una enfermedad de leca, al menos de artesas, en la cual va a condicionar, una cabeza, que se va a ir degradando, que se va a ir fragmentando, y al final va a condicionar, porque en este caso, se considera una cosa plana, una cabeza totalmente plana, que ya no va a ser congruente, con la parte aceptadora. Al no ser congruente, va a haber mayor fricción, por lo tanto, mayor desgaste. Clínicamente, ¿qué es lo que yo voy a poder encontrar? Principalmente el dolor. El dolor es característico de esto. El dolor, normalmente, se presenta que es un dolor post-sinercio, ¿qué significa esto? El paciente puede estar sentado, tranquilo, feliz y contento, pero cuando se va a incorporar, cuando se va a parar, empieza a haber bastante, el paciente empieza a movilizarse, entre comillas, la articulación se empieza a calentar, que el dolor empieza a disminuir, hasta que el dolor podría estar desaparecido. El paciente se sienta nuevamente, se enfría la articulación, como dicen algunos, y cuando nuevamente se quiere reincontrolar, empieza nuevamente. Entonces, es característico de un delacérptico. Un dolor que es constante, en todos sus momentos, estamos poniéndose a hablar de un cuadro de inflamatoria del tendón, pero no de este tipo de espacios. Entonces, es un dolor post-sinercia, que se va a encontrar después del reposo, le va a depender de mucho, de si hay un tipo de estar parado, también el dolor puede estar presente. Va a haber una región inguinal, es la característica de un dolor. Normalmente, el dolor que presenta, a nivel de la cadera, sirve que tocas con su mano, la región inguinal, más no la región glútea. Uno cuando coge la región glútea, más tira uno para la parte de la columna. La región inguinal es característico, de una vez, o a nivel de la cabeza. Pero en alguna literatura antigua, se menciona que el dolor de una cadera, se puede irradiar, principalmente a la rodilla. Por eso dicen en el término, como dice acá, la rodilla tata por la cadera. A una vez, uno puede tener un dolor, una respiración a nivel de la cadera, pero se inicia con un dolor de rodilla. Siempre cuando hay ese tipo de casos, felizmente la radiografía, no es un examen muy fácil, de poderlo encontrar en cualquier lado. No pierde mismo nada, tomando una radiografía de pelvis. Una radiografía de pelvis, en las rodillas, probablemente no hay algún buen diagnóstico, y no saltar, o no equivocarme en la un diagnóstico. La disminución de la movilidad, producto del mayor movimiento, y mayor dolor, para la verdad, mayor fricción, por lo tanto, los movimientos, o la posición normal de una articulación, que se lo encontramos como se menciona acá, con una pequeña rotación interna, una pequeña reducción, una pequeña fricción, en la cual hace que esta posición haga que la articulación, tenga menos tensión, por lo tanto, el dolor sería manejable. La orientación en la marcha, la esterilidad en la cadera, y la orientación en la acuilidad, la cosa que se le tiene el apoyo con la medicación. En los exámenes auxiliares, en los cuales nosotros nos podemos basar, tenemos lo que es el exámen de laboratorio, si no estamos pensando en una laboratoria secundaria a algo, con un problema metabólico, con un problema X, podemos tener los exámenes de laboratorio, que nos pueden ir despertando algunas enfermedades, para poder confirmar, nuestra secuencia de enfermedades. Pero la radiografía, común y silvestre, es el examen, de mayor ayuda diagnóstica, no significa que sea el mejor examen, para dar un tratamiento definitivo, que para diagnosticarlo, sí es un buen examen. En una radiografía, nosotros podemos ver, siempre en varias instancias, también en la radiografía, que es como un aplico, una articulación, podemos encontrar lo más frecuente, la esterilidad y el huesos, con lo más blanquito, en la zona periarticular, los osteocitos, una disminución de la luz articular, los quites ojeodas, y los ratones articulares. Pero si yo quisiera planificar, que es muy diferente, el diagnóstico, y darme una mejor imagen, si yo tengo una cabeza, un espacio muy grande, y con los inflantes, que me voy a colocar, me va a faltar hueso, para poder planificar injerto óseo, la tomografía, sí está administrada. Entonces, una cosa es verlo por fuera, una cosa es verlo por dentro. Y con una tomografía, yo sí puedo hacer una buena planificación, para definir realmente, qué tipo de inflante, voy a utilizar. Pero para dar un buen diagnóstico, la radiografía, común y silvestre, es bastante seria. Y en radiografías, hay las más antiguas, y las digitales, y con las digitales, casi se ve muy claro, para dar un diagnóstico certero. Entre los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una artrosis de cadera, una artritis reumatoidea, pero la artritis reumatoidea es bilateral, no es subilateral. Una necrosis o necrosis, avascular de la cabeza rota, tiene una enfermedad de Pertes, pero esto para que tenga, una paciente de 40, 40 y pico años, esta lesión, ya lo debe tener arrasado de años, porque el Pertes, normalmente se diagnostica, unos 14, 15 años de vida. Una enfermedad de Paget, también podría ser, pero con los exámenes de laboratorio, no puedo descartar. Procedos e infecciones, como podría ser unos terminios, o una tuberculosis, con la radiografía, también se puede dar un descarte adecuado, y con una buena epidemiología. Problemas tumorales, problemas de la zona lumbar, y problemas del canal muscular, también nos pueden dar, unos dolores irradiados, en la zona de la cadera, por lo tanto, un buen diagnóstico, un buen examen físico, y lo que yo de acuerdo, a mi anamnesio, el examen físico, son estos exámenes auxiliares, para confirmar, lo que yo estoy pensando, el diagnóstico, probablemente sea bastante sano. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ir a estos pacientes, para poder mejorar su cuadro doloroso? Podemos trabajar en la cuestión preventiva, paciente o un niño, que tiene una displasia de cadera, yo sé que va a sufrir, de todas maneras, en un tiempo X esto, yo lo puedo prevenir, que no sobrepeso, que su actividad, de trabajo, sea, no de carga de peso, no de oficina, limitar a los deportes, previniendo, o como se puede decir, enlequeciendo el coagro, porque el coagro, va a tener un tiempo X, que va a ser doloroso, pero es muy diferente, a que el coagro se presenta, a los 20 años, y que se presenta en los 50, porque ahí vamos a ver, a qué colección, los tratamientos, que van a ir haciendo, dependiendo de una legalidad, de las ciencias. Si vemos que el paciente, ya no lo agarramos pequeñito, sino que estamos hablando, con una mayor, ya con dolor, podemos trabajar, un tratamiento médico, podemos trabajar, en lo que es el peso, podemos trabajar, en lo que es, la terapia física, y con los antifestores. Un paciente, con sobrepeso, también no es muy, candidato, a un tratamiento quirúrgico, pero que los implantes, que se pueden colocar, también pueden ser, fatigadosos, o también pueden ser ideal. O el uso, el uso de algún tipo, de descarga, de autérico, o un bastón, o una muleta, o una silla de ruedas, para que el músculo, pueda ser manejado, en relación, a la limitación, de su uso. Pero si técnicamente, ya hice todo esto, y el paciente, se sigue quejando, de dolor, entonces ya sí, vamos a rezar, lo que es el tratamiento, y muy directamente, aquí nos encontramos, con una joven, por ejemplo, con una alteración, a nivel de la cabeza, podemos hacer osteotomías, para cambiar, el eje, de la cabeza, para tratar, de que la cabeza, tenga mayor, tiempo de vida, digamos, por lo menos, una ventana, de unos 10, a unos 20 años, para que esa cadera, se repita todavía, en esa zona. Tenga presente, que los múteros, una cadera natural, a una cadera, una cadera física. La actualesis, también es un tratamiento, que nosotros, podemos valernos de esto, pero la actualesis, técnicamente, va a estar, específicamente, en algunos pacientes, no en nosotros. Pacientes, con una cocafosis secundaria, a un proceso, infeccioso, no se pone, implantes letálicos, por lo tanto, el tratamiento de una artroesis, podría darse, en un cuadro de los tombriles, en un cuadro de la tuberculosis. Pero, por ejemplo, una artroesis, también se puede dar, en una persona joven, que vive en la sierra, que vive cargando peso, en sus perfiles irregulares, una prótesis, no va a sobrevivir, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese ambiente. Tenga, preíte, que una prótesis, bien cuidada, el promedio, de tiempo de vida, es más o menos, entre 10 a 15 años, pero si es una prótesis, que no se le cuida, pero si te carga peso, que tiene sus perfiles irregulares, que es una joven, porque no va a poder hacer, una restricción de actividades, es que esos 10 a 15 años, pueden cambiar, entre 3 a 5, y hacer un recambio, por 3, y cortar 5 años, sería casi imposible, pero si en algunos casos, dependiendo de eso, específicamente, del cuadro del paciente, del ambiente, de donde vive, se puede optar, con una artritis, versus una artritis, de una artritis, pero si nosotros, tenemos un paciente, con proceso, de atrosis, que sigue, en proceso infeccioso, o su personalidad, vive en una ciudad, podemos optar, con el plazo de artritis, y podemos tener, por el plazo de actividades, totales, o parciales, no vamos siguiendo, cuál le corresponde, a cada uno, pero también podemos, tener lo que se llama, la operación de GIRREST, 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 su tratamiento, o su indicación, es, dejar, en este caso, una cadera, flotando, una cadera, avalando, solamente, yo saco el componente, o saco la cabeza, femoral, y se la dejo así nomás, no tengo articulación, pero entonces, esta indicación, está dada, solamente, en pacientes postrados, pacientes tipo vegetal, que no caminan, que no se han, no deambulan, que son, dependientes, a otra persona, es un paciente, por ejemplo, que está en su cama tirado, no camina, en una, atroces de cadera, y el simple hecho, de moverlo de su cama, para poder cambiar las sábanas, puede producir, de mucho dolor, en este caso, por ejemplo, puede uno entrar, o cuando las cirugías, son de tiempo muy corto, con problemas, de fondo, del paciente, que son pacientes, con discusión renal terminal, con discusión cardíaca, que la cual, yo no me puedo dar, yo puedo operarlo, una hora y media, si no me cuenta, 20 minutos, una cirugía, puede ser también, este tipo de patología, para que tal, el órgano, le da una calidad de vida, adecuada a ese paciente, entonces, tiene sus indicaciones, no a cualquier paciente, se le puede dar, un paciente joven, que camina, que hace deporte, que hace un viento, eso sería un crimen, en este paciente, por ejemplo, nosotros tenemos, una alteración, en la parte articular, que hace una displasia de cadera, en este caso, la displasia de cadera, es para unas jóvenes, los tratamientos, también puede ser, como en este caso, una descomplastía, que nosotros vemos, en este caso de acá, un ángulo acetabular, bastante elevado, en relación al otro lado, entonces, es un corte, pero yo te diría, como si le ponen, un par de clavos, como en este caso, y contando, en este caso, que baje, el componente acetabular, que la cabeza, tenga un impacto, por lo tanto, una estimulación, y está por ahí creciendo, ustedes saben, un incremento, acá ven en la imagen, el vasito fibromial, se encuentra muy pequeño, porque no se encuentra estimulado, a compasión del otro lado, si yo le hago, su pechoplastía, técnicamente, la cabeza empieza a mejorar, porque empieza a haber, mayores estímulos, de formación, por solamente, la compresión, pero el tipo de tratamiento, no son definitivos, son tratamientos, momentáneos, hasta, ver a su edad, grande, a su edad, de 40, 50, 60 años, para hacer algún tipo, de esa acuatratía, en uno de esos pasos, porque acá, hicieron una, uno no se tome, ni el de línea, pero le hicieron, un tanto de hueso, y le hicieron dos tornillos, para tratar, y mejor un poco, lo que hicieron, la acuatratura. Nosotros tenemos, podemos hacer, lo que es la acuatresis, y cuando tengamos, antecedentes, infecciosos, en la articulación, hay pacientes, por ejemplo, que no es raro, que tengan tuberculosis, osteoarticular, pero siempre es, secundario, proceso primario, o sea, la tuberculosis, osteoarticular, siempre es secundaria, a cualquier cosa, secundaria o tercera, pero nunca es primaria, entonces, yo tengo a gente, infeccioso, dolor de la cadera, y al examinar, a un paciente, encuentro fístulas, que sobreentiende, que ha salido, secreción, acriotus, que se yo, entonces, un paciente, con un proceso infeccioso, la posibilidad de hacer una artrobesis, es bastante alta, unos pueden utilizar, solamente entrar, limpiar, sacar el cartílago, y dejarlo con un yeso, o sea, la primera es joven, poner un filmador externo, poner plagas con tornillos, y cuando no estemos hablando, de un proceso infeccioso, o sea, hay muchas técnicas, para hacer una artrobesis, pero hay que saber, tratar de, y a todo el mundo, no se le puede hacer, el tratamiento, cada paciente, es, es como si se trata, por ejemplo, cada paciente, tiene su personalidad, y se pregunta a cada cual, se le puede hacer, un tratamiento diferente, no todo, tiene un, 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 otro, pero si tenemos nosotros, la posibilidad, de poner un implante protésico, como en este caso, una prótesis, no se, una prótesis segmentada, total, total, ¿por qué? porque tiene un componente, acetabular, y un componente, femoral, tiene dos componentes, la parte de, una prótesis total, que es una prótesis parcial, solamente manejo, un componente, femoral, más, no se toque, el componente, acetabular, como vemos acá, las prótesis, tienen diferentes, bueno, al inicio, eran unas prótesis, como un cicloestres, que eran una sola pieza, que era cabeza, pues, y basta, como se podría ver, en esta imagen de acá, las prótesis más antiguas, eran las prótesis, tipo Müller, que ya conforme, fue avanzando, la tecnología, se fueron volviendo, modulares, basta, o el cuello, una sola unidad, más la cabeza, intercambiado, porque, ¿qué pasaba? alguna vez, uno ponía esos implantes, y el desgaste de la cabeza, hacía que teníamos que estar, todo el implante, para solamente, cambiarlo la cabeza, mientras que el implante, se encontraba, bien adosado al hueso, por lo tanto, si el implante, femoral, se encuentra, bien adosado al hueso, y la cabeza, está desgastada, solamente se cambia la cabeza, pero se deja el implante, en su sitio, entonces, siempre es un minutito, parlo, oye, listo, pero estoy, tengo una clara, terminando, te llamo, ya, entonces, por ejemplo, el, el componente, femoral, ahora, vario bastante, ahora, hay bástaro, separado del cuello, separado de la cabeza, para ver, en qué posición, no voy a tener un hijo local, y las prótesis, por ejemplo, ahora, salen de dos tipos, las prótesis, cementadas, y las prótesis, no cementadas, y en qué va a variar esto, una prótesis, no cementada, es una prótesis, como dice su nombre, no necesita cemento, porque se ancla, directamente al hueso, pero, en qué pacientes, yo puedo utilizar esto, la gente, que tiene una calidad, de hueso buena, pacientes jóvenes, el término de 65 años, en lo que se toma, arbitrariamente, se dice que, menos de 65 años, deberíamos hacer una prótesis, sin cemento, y más de 65 para arriba, con cemento, porque la calidad de hueso, es diferente, pero hay gente, que puede tener también, que consume, corticoides, por kilos, y por lo tanto, la calidad de hueso, en un paciente, no va a ser igual, por lo tanto, va a depender mucho, de la calidad de hueso, para determinar, qué tipo de implante, voy a utilizar, la edad es un, un factor, que nos puede orientar, pero no es el único, que define la edad, entonces, ahora, y en la actualidad, lo que nosotros, estamos trabajando, es las, las políticas híbridas, híbridas, a veces, la parte acertacular, sin cemento, con torrillo, y abajo con cemento, pero va a depender mucho, la calidad del hueso, para determinar, qué tipo de implante, se va a tener útiles, esta es una prótesis, por ejemplo, cementada, como si, un casco, de policía de tránsito, y las prótesis, no cementadas, tienen un componente, metálico, en la cual, uno tiene que, envernar, tres o dos tornillos, para poder estabilizar, y recién, le pongo el, componente, hacia esta habilidad, en este caso, por ejemplo, tenemos una prótesis, no cementada, en este caso, es un componente, metálico, encima, va el componente, de, de acetábulo, pero está, envernada, o sea, confijada, con un par, laos, la que es fósil, y un vástago largo, o para dar, una buena estabilidad, es una prótesis, es una prótesis, no cemento, es una prótesis, parcial, en las prótesis, parciales, solamente manejamos, el componente femoral, si se dan cuenta, entre el, entre el hueso, entre el implante, hay una interfase, una cosa, media rara, esto es lo que se llama, el famoso cemento, el cemento va a hacer, que haya una mejor, adaptación, entre el hueso, y el implante, esto es una prótesis, tipo Thompson, nosotros llamamos, las prótesis, tipos de cabezonas, que son cabezas, bastante grandes, pero no trabajan, porque es la pandemia, en la parte, hace un cabezón, en quien están, indicadas las prótesis, parciales, en quienes tienen que hacer, una actividad muy mínima, de movimiento, personas de mucha edad, en la cual, si su actividad, es muy mínima, es como, siempre he dicho, a los alumnos, es como comprarse, un Ferrari, y sacarlo solamente, el fin de semana, y manejarlo solamente, a 30 por hora, o sea, es mucho gas, para no hacerle nada, entonces, si yo tengo un paciente, que su actividad es muy mínima, y solamente se sienta, se pare, muy pequeño, muy informático, está sentada, una prótesis parcial, podría ser una buena luz, es una persona, que tiene mucha actividad, hacia, qué sé yo, y es muy independiente, de una prótesis total, en su vida, ahora tenemos otro tipo, un implante, que tiene que estar, que es una prótesis, de revisión, una prótesis, los problemas que hayan tenido, pues yo veo estos, estos cerclajes, que tienen una fractura periprotésica, tienen que ser cambiarse el vástago, por lo que hay un vástago largo, este tipo de implante, también se utiliza mucho, en lo que es cirugía oncológica, se puede utilizar, pero los costos, también van, exponencialmente, van incrementándose, por 5, por 6, lo que una prótesis, como es de tipo, puede costar, entre sus 11.000 soles, es de tipo de prótesis, puede pasar a sus 25, fácil, entonces, y teniendo en cuenta, de que, y no es lo último, porque también, podemos cambiar de fallas, tenga presente, que si uno pone una prótesis, y se infecta, eso sí es, el gran terror, de un cirujano, de la guerra, porque se le afloja, o se cae, se rompa, o se fracture, o le pase muchas causas, hay muchas cosas que podrían ser, que tener una prótesis, eso no significa, que ya, tengo una prótesis, adiós, por ejemplo, hay que cuidarla, porque también, si le pasa algo, ahí sí, si saco todo eso, ya no tengo articulación, porque no tanto, es un pedido de gen, sucia de raza permanente. Pero en la rodilla, también tenemos algo similar, o sea, eso que en la rodilla, es una articulación, muy destronista, de protección, pero, con un rango de movimientos, bastante amplio, acá se considera, como nosotros le llamamos, la gonartrosis, tenga presente, que en la rodilla, tenemos otros tres compartimentos, que me van a suscribir mucho, para definir, y también tengo, para elegir, tengo un compartimento, fémurotibial interno, fémurotibial externo, y el fémuropatelar, que se ve en la imagen lateral, esta imagen, porque en frasca la felicitación, hay una enfermedad degenerativa, porque normalmente, el compartimento, fémuropatelar interno, es el que se maltrata, por la infrecuencia, haciendo que el eje del miembro, esté en un eje hondado, que es lo más frecuente, en una prósula de rodilla, si yo veo un paciente, con una radiografía, y esta radiografía, se está tomando, un disparado, con la presión de su peso, voy a ver una imagen similar, este paciente, yo lo he hecho, en una camilla, la presión va a disminuir, y por lo tanto, va a ser una rodilla, aparentemente normal, siempre cuando tomen, trafé de rodillas, siempre que el paciente esté parado, para que no se le escape, ese tipo de... Doctor, ¿me escuchas una imagen lateral? ¿Perdón? No, es una frontal, esta es una imagen lateral, en la cual voy a ver yo, el componente, de la patela, en relación, a lo que es la parte, el fémuropatelar, esta es la imagen también frontal, en la cual vemos, el componente interno, afectado, un eje par, vemos la luz, un espacio lateral, bastante disminuido, en relación a la frontal, y en este caso acá, tenemos también, ya una alteración, una casi, anquilosis, de una articulación, en el caso de la rodilla, vemos que la rodilla, se dijo, esa calle, totalmente comprometida, totalmente deformada, tanto en los mismos, los compartimentos, hemotibiales, en torno al externo, y en el fémuropatel. Tenga presente, que la anquilosis, es de causa natural, una fusión articular, y una causa natural, mientras que la anquilosis, es a nivel quirúrgico, a través de la mano superior. El cuadro clínico, como se menciona, el dolor es principal, en esta zona, la relación en la marcha, va a ser más lenta, va a haber rigidez, en los movimientos, los aumentos de volumen, porque puede haber un derrame articular, junto de la irritación, desde el estilosinopial, atrofia muscular, los músculos no van a trabajar, en su totalidad, porque va a haber dolor, va a conquistar los movimientos, pueden haber rugidos, por la alteración, de la articulación, y el varo, es lo más frecuente, que no se tiene que ser el único, la única, la única, el único ahí, en el sector de la humanidad, pero también puede ser un parco, que no es menos, sin el cuerpo. Estudios complementarios, la radiografía, como un silvestre, la frontal y lateral, no es un diagnóstico certero, los demás exámenes, probablemente la tomografía, nos sirve para hacer una buena planificación, si necesitan poner algún tipo de injerto, o ver qué tanto, qué tanto hay rodado en la cabeza, en relación al acetábulo, o que el cómpio lo trivial, esté muy hundido, la tomografía, nos puede orientar bastante en eso. Y ahora la tomografía, bueno, la resonancia, perdón, en muchas cosas, pero no me indica, ¿no? La función articular, para ver si yo me indico, el proceso de infeccioso, y la artroscopía diagnóstica, me parece si no salgo de la batera, está, 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 dicha, que se puede hacer, como una especie de toalete, como una limpieza, pero, creo que no tiene mucho paledero, ya cuando yo tengo una artrosis, bastante ya instalada, no le va a ayudar mucho. Los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, la artritis reumatoidea, con un examen de laboratorio, lo puedo diagnosticar, yo puedo tratar, y ya se verán las secuelas, que pueden continuar, para poder hacer el tratamiento definitivo, la artritis o nefra de la gota, también puede formar las partes articulares, y también, como más que úrico, también nos puede dar el diagnóstico cerfero, la artritis septica, que es una de las pocas emergencias dermatológicas, que si es una emergencia, como una agencia, que con la clínica, con el laboratorio, se diagnostica, y se trata del tratamiento definitivo, lo más rápido posible. En el tratamiento, por ejemplo, de la rodilla, el tratamiento médico, como siempre se puede dar, la dieta, la terapia, los inflamatorios, y acá se entra, lo que se llama la infiltración. La rodilla, es una articulación, muy fácil de poderla abordar, muy fácil de poderla infiltrar, a diferencia de la cadera, que es mucho más compleja, pero para poder infiltrar, una articulación, tengo que tener el diagnóstico, definitivo, si un paciente viene, por dolor de rodilla, y no sé ni siquiera, por qué le duele, no puedo infiltrar, porque probablemente, la infiltración, ¿qué cosa es? Silocaína, y corticórea de fósil, la silocaína, actúa rápidamente, anestesiando la rodilla, y el corticórea de fósil, actúa de forma, tardía, por lo tanto, yo puedo adormecer, esa articulación, pero si no sé, qué cosa tuvo, el paciente va a ser tranquilo, sin dolor, pero puede ir maltratando, más esa articulación, porque no le va a doler, pero si yo tengo el diagnóstico definitivo, porque no tengo un menisco roto, no lo voy a infiltrar, porque si yo infiltro un menisco, técnicamente, voy a digerir, más ese menisco, que el paciente no le va a doler, y voy a hacerle más daño, a lo que tiene, y hay estudios, en relación a las infiltraciones, en las cuales, se menciona que, tres infiltraciones, a más de una articulación, y no depende el tiempo, hace que la articulación, sus ligamentos, empiecen a atrofiar, y entonces puede haber, rupturas ligamentarias, por lo tanto, si van a infiltrar, infiltren, cuando ya no tienen otra opción, no como, como he visto en algunos casos, infiltran hoy, la siguiente semana otra vez, y la siguiente semana otra vez, es como tener una pistola, con tres balas, y hay que salir, hace que no hay que utilizar, no la utilicen, no las gasten, como si se producen, pero si ya hice todo, y no pasa nada, porque le sigue fijando, si el doctor le sigue doliendo, entonces ya uno va a la cuesta, la parte que no gusta, acá uno le digo, la limpieza arfoscópica, no me convence mucho, pero, está descrita, aquí si puede entrar, lo que se llama, la famosa osteotomía, una osteotomía, nos puede dar la posibilidad, llegar, siempre y cuando, de los tres compartimentos, que yo tenga, tengo solamente uno afectado, y tengo una buena fricción, y una buena extensión, si está indicado, que es una osteotomía, una osteotomía, nos da la posibilidad, de cambiar el eje, que está en valvo, que está en valvo, para cambiar el eje, y hacer que esa articulación, dure por lo menos, unos 10 a unos 15 años, si no hago el cambio articulado, solamente le cambio el eje, y probablemente, pueda ser una buena opción, de tratamiento, no digo solamente, un compartimento afectado, y una buena fricción, y una extensión adecuada, pero si tengo solamente, un compartimento afectado, pero mi rodilla está flexa, y me extiende, no me sirve la osteotomía, que no me voy a traer, y hacer extender, no me voy a caminar, a la mejor manera. La artrobesis, procesos infecciosos, y los reemplos articulares, y los demás, así, yo por ejemplo, puedo tener un paciente, con una, una compresión, a nivel de compresión interna, pero yo le hago una osteotomía, con base externa, cuña interna, cambio mi eje, con una grapa de cómetes, que eran antiguas, ahora ya no se utilizan, cambio el eje, por lo tanto, ojo que el espacio, que estaba comprimido, se libere, la descarga, ya no sea solamente, por esta zona, sino por la dos, y por lo tanto, la pieza, se va a deslatar, de forma simétrica, llevando mayor tiempo, de lo que se ve. Acá se ve, como se hace una osteotomía, una base externa, una puña interna, se saca con un peño, y con un pedido de pisa, se levanta, y se cambia el eje, como se ve acá. Acá se ponen, ahora se están poniendo, es una placa adaptable, de soporca, donde se ponen unas placas, que tienen los tornillos, lentamente, para cambiar el eje, y con esas placas, yo puedo hacerlo, mover de forma precoz, al paciente. Con las grapas de joven, que eran las antiguas, yo le tenía que poner un yeso, por tres meses, y esperar que suene solo, pero con las placas, y tornillos, yo puedo hacerlo, mover precozmente, para evitar, en este caso, una rigidez de la arteriosidad. Pero si no tengo otra opción, puedo hacer, con un clavo de pulgadar largo, clavos cruzados, puede ser un fijador externo, placas con tornillos, siempre y cuando, no tenga un proceso infeccioso, para darle una mayor estabilidad, a la mitad. Pero, si tengo la posibilidad, de utilizar unas prótesis, en este caso, primaria, un componente femoral, un componente tibial, el inserto, que va entre los dos, el componente patelar, que el perú no se utiliza mucho, puede ser una buena posibilidad, para que el paciente, pueda hacer su actividad, sin pulgadar. Pero como les digo, pues también, esto está indicado, en personas, que cumplan criterios, un paciente de 180 kilos, va a ser que su prótesis, la destruya, o pacientes que vivan, en la sierra, o que sigan cargando peso, hay criterios, para definir su paciente, y también, para que también, la cirugía tenga, mientras más tiempo, de vida, sin días, se hace mucho mejor, porque va a ser diferente, para un paciente, pero sin vuelve, hay que reoperarlo, creo que es el más, dolor de cabeza, del cirugano, que otras cosas. Entonces, acá tenemos, una prótesis total, de la rodilla, como se ve, una prótesis, pi por parte mental, y porque es una prótesis, muy compartimental, no se utiliza mucho esto, porque acá, en este caso, se podría decir, una osteotomía, para ir mejorando, lo que es la parte cartilaginosa, pero, más se utiliza, lo que es la prótesis, de rodillas, tengan en mente, que las prótesis de rodillas, todas, llevan cemento, acá no hay, sí, cemento, en la parte, de la galera, acá se ve, en un paciente, como su implante, femoral, o su implante tibial, pero, y acá, tiene acá, aparentemente, una lesión, porque hay un pulgulado, en el medular, en la parte de acá, entonces, algunas veces, las prótesis, van a depender, mucho, de la calidad del hueso, en la cual, puedan resistir, ¿no? En este caso, tenemos una periprotesia, que también es un dolor de cabeza, entonces, no, no sé siquiera, le pongo su prótesis, a Dios problema, mentira, porque le va a depender, mucho, de la calidad del hueso, para que esta se pueda lesionar, el hueso peri, buscando lo que está, para prótesis, o, y también, yo tengo una paciente, que la puedo operar, pero muy fluido, en la parte ligamentaria, porque para, con el prótesis, debo tener, buenos ligamentos, para que estas son las, que van a dar, la estabilización, en la articulación, tanto en la cadera, como en la rodilla, si yo no tengo, una buena masa muscularia, una buena masa ligamentaria, no van a funcionar, los impactantes, entonces, un paciente, por ejemplo, con una neuropatía, con una, como es, X cosa, un problema neurológico, por ejemplo, donde los músculos, se encuentran muy afectados, la prótesis, se va a luxar, sea cadera, sea rodillo, y la rodilla, más, va a depender, mucho de los ligamentos, también cruzados, el clórico, el postreo, con la laterona, que lo tienen a fabricar, los colaterales, y el posterior, para que tengan una buena extensión, si tengo una rodilla, muy inestable, si va a lo que es, una prótesis tipo bizarra, ahí ya no necesito tener lo que es, la sustentación de los ligamentos, sino en la prótesis técnico, va a que se hace solo el trabajo, pero esas cosas son, en caritas, en bordes, más o menos, 25 soles, y a nivel de la columna, también tenemos deformaciones, lamentablemente, en este tipo de casos, no tenemos para hacer reemplazos, naturales, solamente tenemos para hacer, algunas veces, las fusiones, vertebrales, pero va a depender, mucho de la gravedad, porque en este caso, tenemos, casi toda la columna, luna, afectada, yo no lo voy a alfomizar, totalmente, en un tipo de pacientes, hay que darle un tratamiento, puramente de sufronte, para dolor, tenga presente, que hay un tipo de pacientes, que también tienen un cuadro, de una osteoporosevera, van a tener deformaciones, y dolores, muy intensos, en este tipo de casos, lamentablemente, todavía, en el tiempo, hay un poco de progresar, al paciente, hay buenos analgésicos, pero con un tratamiento, definitivo, para que se quiten dolor, técnicamente, es muy importante, porque esta es la última, pero es otra clase, ¿están todos comprendos, para poner presente a todos, o no? Sí. Acuña, Vila, Paciente, Álva, Seguir.